La Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Norte de Santander otorgó a la beneficiaria Eri Correa Arevalo el primer proyecto productivo urbano del municipio de Ábrego, el cual está encaminado a la comercialización de electrodomésticos y otros elementos de uso casero y se convierte en sustento económico para ella y su familia. Soy desplazada en el año 2013 de la vereda El Suspiro, corregimiento de Palmarito, municipio de Cúcuta Norte de Santander. Hoy quiero darle gracias a Dios porque soy beneficiaria de la Unidad de Restitución de Tierras y del proyecto productivo también de restitución de tierras. Gracias a Dios ya tengo mi casa y también tengo mi local que lo abrí, es nuevo. Les quiero contar que gracias a Dios esto me ha cambiado mucho la vida, es el sustento para mi hogar, para mi familia. La cuantía de la entrega del proyecto productivo urbano para esta beneficiaria suma 29 millones de pesos que fueron invertidos en la compra de los electrodomésticos y colchones, menaje, un escritorio, una silla giratoria, un computador portátil y vitrinas, además de la adecuación del local que fue refaccionado por completo con paredes, pinturas, cielo raso y lámparas, lo que se convierte en un proyecto de reparación integral para la familia. Antemano darle gracias a la Unidad de Restitución de Tierras nuevamente por todas las cosas que me han dado y por todo su apoyo. También al gobierno nacional que ha hecho que muchas víctimas seamos reconocidas a nivel nacional y que tengamos los beneficios que merecemos. Actualmente en Norte de Santander se encuentran en trámite 11 proyectos productivos urbanos, uno para Tibú y 10 para Cúcuta. Actualmente en Norte de Santander se encuentran en trámite 11 proyectos urbanos, uno para Tibú y 10 para Cúcuta.